¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de Cable Noticias. A través de las pantallas de Canal 12 de San Antonio y Canal 25, nuestra señal digital. Partimos contándoles que un brutal homicidio de un hombre de 82 años en la localidad rural de Quilla y Sillo, el abuelito fue atacado por su joven vecino que lo degolló con un arma blanca en medio de una confusa disputa. A esta hora, varias unidades de la PDI trabajan en el sitio del suceso buscando el arma homicida, mientras que el sujeto de 32 años será formalizado por este crimen. En el lugar de los hechos, tenemos todos los detalles con el periodista Juan Olivares, quien se encuentra siguiendo esta noticia policial. Adelante, Juan, y muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la ruta Quilla y Sillo, desde el sector de Loabarca hacia Lagunillas, a la altura de la parcela número 7 y 8, escenario de un homicidio en las últimas horas, donde perdió la vida Eduardo II Mejías Mejías, de 82 años, quien fue degollado por el cuidador de la parcela contigua, identificado como René Eduardo Soto Fuentealba, de 32 años. Durante la mañana, personal de la Policía de Investigaciones ha estado trabajando en todo este sector, tratando de ubicar el arma homicida. Se trataría de un cuchillo con el que fue ultimado este hombre de 82 años, en un homicidio que ha estremecido a esta tranquila localidad rural del sector de Cartagena. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversar más temprano con el jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, el subcomisario Roberto Barrientos, quien se refirió de manera preliminar a los antecedentes que se encuentra investigando la BH y la captura de este sujeto de 32 años, sindicado ya y autor confeso de este homicidio. Revisamos las declaraciones del jefe de la Brigada de Homicidios, el subcomisario Roberto Barrientos. El día de ayer a las de la tarde se nos comunica la concurrencia hasta el sector de Quillaisillo, en el sector Alto del Tabo, donde existía una persona fallecida. Al realizar las primeras diligencias de la Brigada de Homicidios, se pudo establecer que esto se trataba de un homicidio con arma cortante y cuyo principal sospechoso se encontraba dado a la fuga desde el momento en que ocurre el homicidio. Posteriormente, debido al trabajo que se realiza en el mismo sitio de suceso y a la interpretación del mismo, se logró establecer identidad de la víctima, así como también identidad del autor de este, solicitando mediante el Ministerio Público las órdenes de detención respectivas, la cual fue materializada a eso de las 17 horas, cuando el imputado se presentó voluntariamente en un cuartel de carabineros del Tabo. Bueno, tal como les decía, nos encontramos en este sector donde se ha focalizado el trabajo de la PDI por disposición del Ministerio Público de San Antonio. La víctima, un hombre de 82 años, llevaba aproximadamente 12 años aquí en la parcela número 8, viviendo solo, se dedicaba al criado de algunas aves de corral, también tiene una pequeña chacra y era un hombre bastante tranquilo, visitado por sus cuatro hijos con relativa frecuencia. La familia de este hombre llegó durante la mañana de este día miércoles hasta esta localidad, están consternados con lo que ocurrió, manejan muy pocos antecedentes de las circunstancias que rodearon este homicidio y han estado reticentes a conversar con nuestro equipo de prensa, básicamente porque están muy afectados. Fuera de micrófono, eso sí, nos contaban que estuvieron revisando la residencia de este hombre de 82 años y que encontraron que estaba algo revuelto, aparentemente falta dinero y que incluso algunas de las especies de este hombre estaban manchadas con sangre. Se desconoce si esto está directamente relacionado con el ataque que sufrió este anciano de 82 años por parte de su vecino, el cuidador de la parcela contigua, la parcela número 7, y forma parte esto también del trabajo que está desplegando a esta misma hora personal de la policía de investigaciones en este lugar. Desde luego nosotros vamos a reunir la mayor cantidad de antecedentes que nos permitan complementar esta noticia y vamos a estar muy pendientes también de lo que va a suceder en el Tribunal de Garantía de San Antonio, donde va a ser formalizado este sujeto de 32 años en el transcurso de la jornada. Hablamos de René Eduardo Soto Fuentealba, René Eduardo Soto Fuentealba, de 32 años, que era el cuidador de la parcela número 7, que atacó a don Eduardo II Mejías Mejías en el interior de su domicilio y que ha motivado todo el despliegue de la policía de investigaciones. Es lo que tenemos para contar a esta hora de la tarde. Básicamente se focaliza el trabajo de la PDI a esta hora en tratar de ubicar el arma homicida, mientras el autor confeso de este crimen salió del cuartel de la policía de investigaciones sin emitir declaraciones y ha hecho uso de su derecho a guardar silencio. Es la noticia policial de la jornada, este crimen ocurrido acá en el sector de Quilla y Sillo y que hemos estado reporteando y que esperamos complementar con más antecedentes en nuestras ediciones posteriores. De momento volvemos al estudio con la cámara de Hugo Espinosa desde la localidad de Quilla y Sillo, Cable Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El informe con el periodista Juan Olivares. Buenas tardes. Gracias.